¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy y bueno, pues empezando con este video opinión con respecto a trabajos y pues bueno, antes de recordándoles que pueden dejarme su opinión, comentario con respecto a la discografía de Rotting Christ en la sección de comunidad en la publicación más reciente para la sección de los más rudos del metal en la cual, pues bueno, ustedes me dejan su listado su opinión, su calificación de la discografía de determinada banda en este caso lo repito, Rotting Christ y pues bueno, ahí está el anuncio otro trabajo de este 2023 y que de verdad estaba pasando desapercibido si no es por la portada realmente creo que por la portada me llamó la atención lo tenía en mis pendientes y pues bueno, es turno de hablar de Bells Valley con su tercer larga duración Agamot Agamot, creo que se pronunciaría Agamot el cual, pues bueno, es el primer y único trabajo que he podido yo escuchar de la banda portuguesa en cuestión esta última entrega nos presenta casi 50 minutos de duración a través de 6 canciones sale de la mano con Lavadon Productions y bueno si yo al hablar de la última entrega de Fonlims a Nadia, decía que era uno de los trabajos más densos auralmente D del 2023 pues te puedo decir esto Agamot o Achamot Acamot, no sé cómo se pronuncie estamos hablando de uno de los trabajos que yo podría decir que igualan o incluso podría en una de esas superar en cuestiones tanto de aura como pesadez incluso en el armado a el trabajo de Fonlims no, este vestigia espectra realmente no porque vestigia espectra sea malo ya pude yo hablar de dicho trabajo y espero ya haya publicado el video en los momentos antes de este trabajo de Bells Valley pero si no honestamente lo digo así no es mal trabajo es un gran álbum pero este Agamot de Bells Bells Valley sencillamente es uno de estos destacados del 2023 creo que realmente tiene una calidad instrumental y una intrincación compositiva que pocas veces se muestra en el metal sin perder el sentido atmosférico y que incluso me parece que a diferencia de Fonlims aquí no tiene tanto esa intención de ser un trabajo atmosférico y sin embargo es realmente oscuro por el resultado en el sonido creo que es uno de estos trabajos que también son destacados que obviamente como ya lo he dicho en otros videos por eso me tomo la libertad de no sacar mi listado en el mes de enero de sacarlo momentos posteriores tal vez finales del mes de enero principios, mediados incluso finales de febrero si no me equivoco ya me ha pasado porque hay este tipo de trabajos que vale la pena escucharlos y también darles la oportunidad de poder estar en ese listado porque pues a mí me gusta que mis listados sean lo más completo posible y sin duda alguna Agamot de Ghost Valley va a estar en ese listado a menos de que pase lo contrario ¿no? o cuando menos podría estarlo porque si tiene esa posibilidad que nos presenta Agamot o Acamot o la banda Alcamote ¿no? hablamos de un post metal que realmente podría decir admirable que si bien no es distinto a lo que ya se nos ha presentado anteriormente dentro del post ya sabes este sonido oscuro realmente con ese sentido de aura que podría ser hasta desesperante o desesperanzador podría ser más bien la palabra no no es ajeno a ello y mucho menos en los recursos que nos está presentando porque nos está presentando ya sabes disonancias líneas atmosféricas como yo lo digo relevancia instrumental ojo eso creo que también es importante so 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 no no es ajeno a ello realmente creo que incluso hasta intrincación no realmente si te pones a ver ha habido muchas bandas de post metal cuando menos en este canal que se han hablado y que pues wey nos presentan todo ello pero también como lo he dicho en otros videos aquí el secreto o más bien la diferencia es los detalles realmente creo que la diferencia está en los detalles del cómo se nos presenta todo ello esa intención oral esa por ejemplo o esos recursos también compositivos y también en ejecución hacen que el resultado sea esto que Agamot Achamot Agamot Acamot como sea que se pronuncia The Walls Valley sencillamente sea un álbum abrumador realmente iba a ser atronador pero creo que la palabra correcta sería abrumador es realmente denso nunca pierde la oscuridad en el sonido al contrario creo que desde que lo escuchas la primera vez te abraza y no te suelta realmente sabe engancharte y ojo sin descuidar como lo digo ciertas líneas compositivas ciertas incluso este intrincación compositiva también estructural dentro de las pistas haciendo que este trabajo sencillamente sea una joya de este 2023 porque salió en el 2023 de forma instrumental ok aquí realmente me salta mucho la relevancia que tiene la guitarra no solamente porque aquí radique mucho de la instrumentación más bien de la atmósfera basada en la instrumentación digo si tú esperabas que este trabajo fuera un trabajo de cual la atmósfera te estuviera presentando a través del sintetizador pues no aquí se aterriza en el instrumento de la guitarra aquí radica mucho del como lo digo esta aura ambient que puede llegar a presentarte esta ahora realmente densa pesada oscura si tiene esa relevancia pero no solamente por ello es importante la guitarra sino también en el uso correcto de sus recursos por ejemplo de las disonancias a través o mediante de estructuras realmente intricadas en este en esta producción no creo que todo ello es el resultado de pues una correcta idea compositiva o sea aquí tú vas a escuchar no sé si era Agamod o Acamod Achamod y sus guitarras son pasajes son pasajes realmente oscuros realmente densos pero que nunca dejan de escucharse metal o en este caso post metal son trabajo que en cuestión de guitarras es bastante completo realmente sabe intrincarlas sabe incluso desde las partes más alargadas o densas poder siempre sonar desesperanzador o sea realmente después de que escuchas las guitarras de este trabajo dices wey que pinche futuro me espera no o sea de por si como si ser de estas últimas generaciones en las cuales pues no vamos a tener seguros o esto te lo sabe plantear de una gran forma no o sea musicalmente es te hace hasta sudar el bajo un bajo que tiene una fuerte presencia una presencia realmente oral densa como tiene que ser yo creo que en un género como lo es en el sludge en el post en el doom así es como suena el bajo porque creo que si bien si tiene ese golpeteo pero no tiene el golpeteo clásico buscando bueno lo que tal vez buscarías tal vez en un género como en el dead como en el black mayoría o incluso tal vez más dentro del thrash o incluso heavy metal que sea este golpeteo para sonar pesado no realmente si podría yo decirte que suena pesado sería pesado porque es denso porque es también un bajo oral que sabe nutrir mucho a las cuerdas de la guitarra la batería la batería sabe manejar un feel me parece que si es un instrumento más pesado sin duda alguna pero por el feel nunca sientes que desentone o sea si siempre estás sintiendo esta pesadez en los hombros de las cuerdas la batería es prácticamente la cachetada madrazo en la en la en por ejemplo pues ahora sí que en el rostro que te hace caerte no o sea realmente creo que ese feel y esa construcción sabe complementar la instrumentación creo que realmente creo que decir que Acha 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 cumple con creces lo que nos está presentando desde la portada sabes que va a ser un trabajo oral oscuro y aquí lo sabe hacer pero como lo digo atención a la composición realmente es densa cuidando hasta el más mínimo detalle tanto de la participación de los recursos instrumentales como incluso en todas su transitar o transición a través de este álbum no o sea realmente no sabe perder la calidad al contrario nunca lo pierde su instrumentación es realmente magnífica ni siquiera en las líneas más auralmente densas deja de sonar cuando menos oscuro pero cuando tú le pones atención a todos los detalles que nos está presentando Wells Valley en esta producción das cuenta que también los han sabido cuidar no tienen la duración justa al igual que incluso los momentos más intrincados sobre todo en el sentido de composición porque aquí no hay coros aquí no hay coro verso coro verso o que encuentres ay mira aquí hay un solo de guitarra que me para enganchar como tal vez lo podría presentar el metal tal vez en etapas con los 80 los 90 incluso parte de los 2000 no realmente aquí es más este pasaje aural pero sin descuidar la composición de las pistas creo que tiene que ser esto un trabajo obligado para cualquiera que esté buscando atmósferas densidad oscuridad pero con calidad instrumental como lo digo creo que es un trabajo que puede igualar incluso hasta me parece que en algunos momentos podría hasta superar el vertigia el vertigia ay como era el bueno el último trabajo con este Nadia no o sea realmente creo que es este o no este vestigio espectra no o sea perdón pero creo que es uno de estos trabajos que realmente o igualan o incluso lo superan por lo mismo para mí este álbum es un sólido 4 a 4.5 de 5 puntos honestamente creo que si estás buscando atmósferas que no descuiden la composición güey aquí lo tienes realmente es un trabajo que sin duda alguna te va a dejar con la boca abierta y si tú como yo ya escuchaste Akamoth Ashamoth Agal Agamoth de Wells Valley házmelo saber en sección de comentarios qué te parece qué opinas de este para que también los que no han podido escucharlo se notan una opinión ajena en ese caso esto es mi parte soy Dro y suscríbanse al canal hasta luego ¡Gracias!